Gol del Calabareño, marcador 1 a 0 Gol del Calabareño, marcador 1 a 0 El Calabareño pasa a semifinales ganando al Atlético San Juan 1 a 0 El Calabareño y el Calabareño, marcador 1 a 0 El Calabareño y la Garabareño, marcador 1 a 0 El Calabareño y la Garabareño, marcador 1 a 0 Siguiente obrido, marcador 1 a 0 Gracias.